de lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Saludos, muy buena programa. La noche night. La noche bebana. La noche night. Escuchame Gisermo, yo estoy preocupada, porque ahora el gobierno aconseja. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de mañana. El post paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre de las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la república argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche paranormal. Trasnoche paranormal. Súpernoche paranormal de miércoles. Bienvenidos, bienvenidas. Diez de la noche, dos minutos en todo el país. Veinte grados dos décimas en la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos al ritual radiofónico de cada noche. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Quiero saber quién sos vos. ¿Y dónde estás? Hoy en Twitter usamos numeral fanáticos paranormales. A ver qué fanático sos. Qué tan fanática sos. Numeral fanáticos paranormales. Ahí en Twitter, numeral fanáticos paranormales. Estamos en vivo y en duplex por FM Concepto 95.5. Voy a saludar a Matías, que está en la puesta al aire de la radio, a Mauricio, al querido Daniel Sede, que es el director de FM Concepto, porque nos están retransmitiendo en duplex. Si vos te subís ahora al auto y haces un zapin. Cuando cruces 95.5 FM, nos vas a escuchar a nosotros por radio. ¿Por qué no haces la prueba? A ver, ¿quiénes quieren hacer la prueba de contarme y mostrarme reportándose con un video que están viviendo esta trasnoche de miércoles por radio tradicional? Tantas veces nos insistieron, tienen que volver a la radio tradicional por aire. Bueno, acá estamos. FM 95.5. Quiero que captes una foto o un video mostrándonos que estamos en el estéreo del auto, del camión, del micro, que estamos en un mini componente. Quiero ver equipos de radio sintonizados. En Buenos Aires, 95.5. Quiero ver equipos de radio para mostrarle a todo el mundo que Bebana Radio tiene también transmisión por aire. Si nos estás escuchando por Radio Concepto, 95.5, ahora, 10 de la noche, 4 minutos, en vivo, 11 de noviembre, graba por favor un video mostrando la radio, mostrando la frecuencia, y enviámelo al WhatsApp 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. También podés subir el video como una historia en Instagram. Podés directamente enviarnos esa historia etiquetándome en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Me acaban de informar que hay un problema técnico en FM Concepto hoy y no está, no se está retransmitiendo el programa en directo, así que nos escuchan por Bebana. Por eso vuelvo y les digo, si están en www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com. Contanos, ¿desde dónde nos escuchás? www.bebanaradio.com. Ahí estamos en vivo. www.bebanaradio.com. Completamente en vivo. En la aplicación de Bebana Radio, descargala gratis desde App Store, Google Play. Bebana Radio. Bebana Radio. Nos escuchás en tu teléfono, pero también estamos en vivo en nuestra propia red de repetidoras en toda la Argentina. Quiero saber si nos están retransmitiendo en vivo, a través de qué radio nos estás escuchando en el interior. Quiero saludar a todos los que están en todo el país, en vivo, escuchándonos, en Salta, en Chaco. A vos que estás en Comodoro Rivadavia, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. A vos que estás en otro país. Contanos y mostranos que nos estás escuchando en vivo. Envíame tu video al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3. Reitero, hay un problema técnico en Radio Concepto en Radio Concepto, por lo cual no pueden tomar la transmisión hoy. Pero estamos en vivo en Bebana. www.bebanaradio.com o en nuestra app. Bebana Radio. Bebana Radio. Estamos completamente en vivo. ¿Estás ahí? Repórtate. 11 27 84 107 3. Contanos dónde estás. Buenas noches, Héctor. Héctor, ¿qué hay de cierto en que a vos en el barrio te dicen asiento de tractor? Porque conocés más culo de hombres que de mujeres. Bueno, 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 bueno. Héctor, esa historia que contás, ¿qué le pasó a Fernanda Metili? No puedo contar, no puedo decir a quién porque no me autorizó a develar la historia al aire, pero yo la conté. Textual me la contaron a mí. Muy buenas noches, bebaneros. Doy mi presente desde Ceres, Santa Fe, dice Luciana Contreras. Eliana, Globalización, José Luis D'Amico, Matías Custodio. Estoy en Twitter, numeral Fanáticos Paranormales. Quiero saber dónde están, en qué lugar del país van a vivir esta trasnoche. Una trasnoche fuerte que va a tener Historia Central estreno, entre tumbas. En un momento voy a compartir con vos otro adelanto de la Historia Central. Hoy en vivo María José Roballo desde Quito, Ecuador, con otra historia aterradora. Iremos en vivo con Carmen Peña desde México, con dos leyendas para tener dulces pesadillas. Hoy también el verdadero explorador de cementerios, Hernán Bitzari, en vivo, en esta trasnoche paranormal. A las 10 de la noche, 10 minutos. Suban el volumen. Este es otro adelanto de nuestra Historia Central estreno. Esta es la historia real de Entretumbas, escrita por Fernando Quiroga para La Nueva. De las interminables y más impresionables leyendas urbanas, cómo olvidar la que se refiere sobre tres amigos que en una noche de invierno se topan con un cementerio y mientras que dos se disponen a rodearlo, uno de ellos decide atravesarlo para ser encontrado muerto. El número de los protagonistas difiere. También el motivo o la situación de la muerte. Sin embargo, al igual que la dama con el vestido de la mancha de café, esta popular leyenda urbana se ha extendido en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. En Bahía Blanca no hay versiones registradas, quizás por la extensión de nuestro camposanto. No así en la vecina ciudad de Punta Alta, donde las seis hectáreas de cementerio invitan a que el relato obtenga un escenario más que propicio. La versión puntaltense nos sitúa en los años 70. El antiguo barrio Gotlin, en las afueras del ejido urbano, habría sido el lugar donde los tres amigos, Javier, Martín y Gonzalo, degustaban de un asado en una reunión de jóvenes. La noche fatal habría sido la madrugada helada de un sábado de julio de 1974, aunque otras voces advierten que el hecho podría haber acontecido tres años más tarde, en plena dictadura, en 1977. Como fuere, de los dos sobrevivientes, solo dimos con el paradero de uno de ellos. En el viejo barrio de las ranas, antigua denominación puntaltense de Villanora, actual barrio Laura, habría vivido hasta 1981, Javier Alejandro Palomo, apodado El Ruso. Aparentemente, su paradero actual sería San Nicolás, pero al comunicarnos con la casa del hoy sexagenario, presunto testigo presencial del relato, nos negaron que hubiese relación alguna, tanto con la situación como la locación, aún manifestándoles a los interlocutores incómodos que los nombres familiares y registros por los cuales llegamos a esa comunicación, coinciden plenamente con los de la familia formada por el entonces muchacho de 18 años. De una forma o de otra, la versión rosaleña del escalofriante relato, goza de actualidad y presunta veracidad. Después de disfrutado el frugal encuentro gastronómico, los muchachos mencionados y otros presentes habrían despuntado el vicio de narrar historias de fantasmas, llegando a la que asegura que los espíritus inquietos y ocultos de niños que murieron sin bautizarse, se manifiestan en perseguir y acechar a los vivos, tal vez por la envidia y el dolor de no poder haber desarrollado una vida propia. Otro amigo entrado en bebidas espirituosas aseguraba haber visto en el cementerio de la localidad almas de niños robicundos que flotaban por encima de la sección de tumbas infantiles, presididas por desorbitadas estatuas de ángeles de mirada torva. Imbuidos en las fraguas de la animosidad y el desparpajo, uno de ellos propuso ir al cementerio a esa misma hora a investigar la veracidad de lo que contaban. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles. Héctor, no podés hacerme esto. Sí, querida, sí, puedo, puedo. Pero no me podés hacer esto. Sí, querida, puedo, querida. Pero Héctor, ¿cómo vas a...? Y bueno, es un adelanto, es un adelanto. No, un poquito más, un poquito más. No, 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 banca un cachito. ¿Cómo que es un adelanto? Banca un poquito, banca un poquito. No seas así, Héctor. Me dejas... Y bueno, y bueno, y bueno. Me dejas mal, Héctor. Y bueno, y bueno. Me dejas mal. Con tan poco más. No, 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 no. Dale, que te cuesta. No, 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 no. La puntita no. No, 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 no. Por favor. No, un adelanto, no. No, toda, todo un poco más. No, toda no, querida, toda no. Toda no, toda no. No seas mal. Estamos en vivo, 10 de la noche, 14 minutos. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctorlocutorok, arroba Héctorlocutorok. Historias reales. Hola, Héctor. Me llamo Emir de Viedma. Quería contarles mi historia. Se basa en un puente de Viedma, Patagones. Hay muchas historias. Hay muchas casas supuestamente embrujadas. La mía comienza así. Cuando tenía 16 años, con mi amigo, solíamos salir a caminar por el lado de Patagones. Debajo del puente, se solía decir que se escuchaban voces, gente llorando, en especial bebés. Y eso fue lo que nos pasó un día de verano, en el que salimos a caminar del lado de Patagones, yendo para Viedma. Y vimos a un chico que medía 30 centímetros, con pelaje largo y blanco. En un momento, se detuvo en medio de la calle, solo 100 metros más o menos. Nos miramos, y cuando nos dimos cuenta, salió corriendo bajo frente del río. Creemos que se metió en una casa. Nos miramos y nos reímos, y seguimos caminando, subiendo el puente. Se decía que si te detenés, podrías escuchar los lamentos y los llantos de un bebé. Y eso fue lo que escuchamos, el llanto de un bebé. Desde ese día, nunca más, salimos a caminar de noche. Y menos por esos lugares. No soy bueno contando historias, pero pude resumirlas. Saludos, desde Viedma, Río Negro. Hola Héctor, May, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches. Nada, les quería contar lo que me pasa a mí con el tema de la parálisis del sueño. Yo no sé bien si realmente es una parálisis. Igualmente, por todo lo que estuve escuchando, que la gente fue contando en todos estos días, creo que pudo haber sido eso. A mí lo que me pasó fue que la primera vez que lo tuve fue de chica. No me acuerdo exactamente la edad. Debería tener unos 9, 10 años. Nosotros dormíamos en una cama cucheta con mi hermana. Ella dormía arriba y yo dormía abajo. Y ella siempre me cargaba que iba a bajar algo de arriba y me iba a asustar. Una noche, ella me estiraba el brazo por arriba de su cama, cayendo para abajo donde estaba yo. Y bueno, a mí me dio mucho miedo. Esa noche dormí mal y soñé que una sombra negra descendía desde su cama hacia mí. Y me desperté de él, o sea, gritando en el sueño. En realidad es al revés. Gritaba dormida, pero yo no podía gritar. Sentía que no podía gritar. Pero mi hermana lo que me dice es que grité muy fuerte y ella se asustó mucho. Pero yo, soñando eso, que la sombra me agarraba, no gritaba, no podía gritar. Y esto mismo me volvió a suceder muchísimo tiempo después, ahora unos seis años atrás. O sea, esa fue la única vez que me pasó de chica. Nunca más me pasó. Me volvió a pasar de grande. Estábamos durmiendo con mi novio en la casa de mis padres. Estábamos en la habitación, durmiendo en lo que en ese momento era mi habitación, mirando hacia la ventana. Estábamos durmiendo. La ventana no tiene persianas ni nada, sino que estaba abierta, por decirlo así. O sea, levantaba la cortina. Teníamos solo la cortina de tela, detrás de que se traslucía. Y bueno, me volvió a pasar lo mismo. Entró una sombra negra, pero esta vez se deslizaba también desde arriba y ingresaba a mi habitación por la ventana. Y así a mí venía. Y me desperté porque mi novio y mi papá estaban todos ahí como alterados y viendo qué me pasó. O sea, como que las luces prendidas de repente. Y también me pasaba lo mismo. No me podía gritar. Al poco tiempo, no sé, fallece mi viejo. No, yo no lo relacioné con eso, pero no sé, digo, quizás tiene algo que ver. Pero bueno, nada, falleció mi papá. Yo me fui a vivir con mi novio. Y en su casa, viviendo ya con él, otra vez en la habitación me pasa lo mismo. Como, yo le decía que no, dormamos con la ventana abierta, dormimos con la ventana abierta. Va con la cortina levantada. Y nada, no sé si fue mi subconsciente o qué, pero me pasó de vuelta otra vez. Ingresó el mismo espectro negro, nunca le vi la cara ni nada. Ingresó por la ventana y no podía gritar. O sea, yo en el sueño no podía gritar. Pero mi novio también me dice que grité mucho, mucho, muy fuerte, que también desperté a todo el mundo. Va, él se despertó. Y para peor que se golpeó, se lastimó, o sea, en el interín de golpear. Porque él pensó que me estaba pasando algo malo. O sea, como que me estaba pasando algo en serio. Quiere prender la luz, se resbala y se golpea la pera, se abre la pera. O sea, un final medio... O sea, tuvo un desgrace un poco complicado. Pero nada, y yo le cuento esto un día a la tía de mi novio. Y ella, yo soy creyente, sí, obviamente, pero no soy tan devota de los santos y demás. Pero bueno, le conté lo que me pasó y ella me dio una imagen del Sagrado Corazón. Y la puse debajo de mi almohada y nunca más me pasó. O sea, esto fue hace seis años, 2015, la última vez que me pasó. Cinco años, perdón. La primera vez, la segunda vez había sido hace seis años. Y la segunda vez fue hace cinco, que fue la última vez. Y desde ahí nunca más me pasó. Así que nada, quería compartir con ustedes esto. Les mando un beso muy grande. Me encanta Bebana, me encanta la radio siempre. Gracias. Aguante la trasnoche para normal. Besitos. Diez y veinte de la noche. Hay un conflicto técnico, saben que se cayó, que se cayó YouTube. Y hay un problema técnico en Radio Concepto, por el cual no pueden tomar la señal de Bebana. Por eso no estamos saliendo al aire por concepto. Pero sí estamos saliendo al aire, como siempre, en nuestra propia red de repetidoras. Y en Bebana Radio, descárguense la app para cuando pasen estas cosas, saben que nos escuchan igual. Bebanaradio.com o la app de Bebana Radio. Soy María Noel. Te escucho desde Carmelo, Uruguay. Quería contar mi historia. Hace unos años, con cinco amigas, intentamos hacer el juego de la copa a las tres de la madrugada. No teníamos copa, entonces lo hicimos con un vaso. Un espejo donde apoyamos el abecedario, los números, sí y no. No, empezamos a invocar espíritus y no pasaba nada. Hasta que de tanto invocar, pedimos que se manifestara y de repente, los perros del barrio comenzaron a ladrar y escuchamos una puerta que se golpeó y alguien que tosió. A partir de ese momento, el vaso comenzó a moverse a gran velocidad y preguntamos quién era y respondió que era mi abuela. Sé que me asusté mucho, pero le pregunté cosas que solo yo sabía. Y ella me respondió, manifestándose enojada, porque no fui a su velorio. Le pregunté si me perdonaba. Me dijo que no. Quería preguntarle a Antonio Lacera si puede ser que mi abuela habló conmigo o si fue otra entidad. 11-27-84-107-3 Hola Héctor y hola a todos. Les quería contar mis experiencias con estos temas. Son historias que están llegando por mail también, ¿eh? Trasnocheparanormal.gmail.com Tu historia escrita o por WhatsApp. 11-27-84-107-3 Me pasó a los ocho años. Una luz celeste iluminó mi habitación. Me quedé muy nervioso, cerré los ojos. A los días le pasó lo mismo a mi vieja. Ruidos, golpes. A veces nos llaman por nuestro nombre. Les paso a contar más detalladamente. A cada integrante algo le pasó. A mí ver sombras a lo lejos. Un día cuando me desperté vi a alguien levantarse rápido de mi cama y desapareció. Golpes. Desde sentir la voz de mi hermana que me habló, pero ella no estaba en casa. Un rasguño en la puerta del baño. A mis viejos lo llamaron por su nombre. Sintieron golpes de una puerta cuando estaba con llave. El ruido era como si la abrieran y la cerraran. Mi mamá también sintió desde el patio, al lado de la ventana. Un silbido bien fino. Pensó que era alguien. Salieron todos y no había nadie. Al novio de mi hermana se le prendieron los juguetes a la mañana, ni bien se levantó. A un amigo le agarraron el pie y se lo movieron. Un dato más. Sufro parálisis del sueño cada tanto. Últimamente no me agarró por suerte. Quiero saber por qué me pasan estas cosas. Dice Facundo. Desde Castelar. Son preguntas que hoy van a tener respuesta. Hola May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Escúchame, te voy a hacer una pregunta. Voy a empezar esta presentación. Para, primero quiero decirle algo a la gente. No estás en el estudio. Hoy estás desde otro estudio de Bebana. Múltiples estudios tiene Bebana. Así que estamos desde otro estudio. Pero voy a arrancar esta presentación. Primero saludando a todos nuestros amigos que están ahí prendidos. Tanto de la aplicación como de la radio. Y te voy a preguntar a vos y le voy a hacer extensiva la pregunta a todos ellos. Y la pregunta dice, ¿cuál fue la película que más te hizo latir el corazón? La película de terror, ¿eh? No, no, no. Vamos a achicarlo al género terror. A vos, ¿cuál fue la peli que más te hizo latir el corazón? ¿Recordás? Yo me acuerdo, mientras vos pensás la película, me acuerdo que había una peli cuando yo era chiquita que no pude ni llegar a verla. Porque, ¿viste que antes en el VHS venían como los avances de las películas? Bueno, en uno de esos avances había una película que se llamaba La mano del diablo, creo, que no la pude ver nunca. Así que no sé de qué se trata porque me asustó tanto el tráiler. Que nosotros estábamos con mis hermanos mirando la peli adentro de casa y mis papás estaban reunidos afuera con unos amigos. Fui corriendo con una desesperación a los gritos que no podía creer lo que estaba viendo. No sé qué fue lo que me asustó tanto. ¿Cómo se llamaba la película? Creo que se llamaba La mano del diablo. Y la verdad que yo no me acuerdo cómo era el tráiler. Pero yo era tan chiquita y me asusté tanto. No sé, ¿viste que cuando sos chico te haces el macho y decís voy a ver una película de terror con mis hermanos más grandes? A vos no te pasó porque vos sos el más grande de tus hermanos. Pero yo era la más chiquita, imagínate. Era como que la repiola, veía la película de terror con los grandes. Entonces, bueno, me hice la canchera y ese día me asusté muchísimo. Así que la pregunta viene por ese lado. Primero vos, Héctor, ¿cuál fue la película que más te hizo latir el corazón? La película de terror que más te hizo latir el corazón. En su momento, la primera de Freddy. El pesadillo en la calle Elm. La primera es así, era chico. Ahí me dio miedo porque yo era chico. Terrible, ¿no? Pero sí, todas las Freddy son fatales. Yo es el día de hoy que miro Freddy y me cuesta pegar un ojo a la noche después, ¿eh? Pero bueno, y les hago extensiva la pregunta a todos aquellos que también están escuchando ya y que pueden ir contándonos al 11-27-84-107-3. ¿Cuál fue esa peli de terror que más les hizo latir el corazón? Y vos dirás, ¿por qué tan específica la pregunta de May hoy? ¿Por qué la pregunta es si me hizo o no latir el corazón? Bueno, porque hay un grupo de científicos que hicieron un estudio basados en determinada cantidad de películas que le mostraban a los sujetos de experimento que de acuerdo a los latidos del corazón pudieron determinar y armar un ranking de cuáles son las películas que más asustan de la historia. Así que en un ratito nada más te voy a contar eso, pero yo quiero que vos me vayas contando tu película, ¿entendés? ¿Cuál es esa película que a vos de terror, eh? Película de terror que a vos te hizo realmente latir el corazón. 11-27-84-107-3, si no, también te sumás a Twitter con el hashtag de esta noche y le das ahí con todo y nos haces tu propio ranking de pelis que te hicieron latir mucho, pero mucho, mucho, el corazón. Súper noche de miércoles. ¿Habrá alguna energía especial hoy? Viste que vieron ustedes que la gente que obviamente conoce de numerología habla de esta coincidencia de unos. Hoy es 11 del 11. 11-11-1, ok, del 2020, pero si sumamos los números, lo tiro al aire por si hay alguien que sabe numerología que nos pueda decir, yo tengo bien en claro que la sucesión de unos tiene que ver con números maestros que encierran ya una energía especial para este día donde se abren portales, donde uno puede conectarse con uno mismo, pero también con ese ser superior que a todos nos ha creado. Creas o no en Dios, hay una energía creadora, aunque no creas, o sea, eso es una realidad. Pero al margen de esto, 1-1-1-1 y 2020, digo, hay algo en los números de la fecha de hoy, miércoles 11 del 11 del 2020. Si lo sumamos, 1 más 1 más 1 más 1 da 4, más 2, 6, más el otro 2 da 8, porque los ceros no cuentan. 8 daría la suma de la fecha de hoy. Bueno, si hay alguien, insisto, que sepa de numerología, nos lo hace saber con el hashtag Numeral Fanáticos Paranormales. Numeral Fanáticos Paranormales. El fanatismo nos lleva a México. ¿Dónde ya está ella? En un rato, porque ahora con esta diferencia horaria que tenemos de 3 horas, no está tan sobre el programa, no está tan cerquita del aire. Todavía tiene un trayecto hasta que sea la 1 de la mañana, hora de Argentina, que son las 10 de la noche de México, para empezar historias del más allá. Ella es locutora, periodista, actriz de doblaje, y ya nuestra compañera, que hoy trae, según lo que me adelantó fuera del aire, una noche de leyendas. Estamos hablando de Carmen Peña en vivo. Hola, Carmen. Hola, hola, mi querido Héctor. Hola a todas las bebaneras y a todos los bebaneros que están esta noche reunidos, escuchando historias y más historias aquí en la trasnoche paranormal. Sí, señora. Vos, me imagino que en el programa han tocado varias veces esto de los números maestros y la sucesión de unos. Hay uno, no sé, según lo que recuerdes del tema, hay una energía especial hoy, ¿no? Digo, esto de los 11 del 11 tiene que ver con algún cambio energético. Cierto, amigo. Había un locutor por acá, muy famoso, que siempre quedaba, por ejemplo, las 11 de la mañana con 11 minutos, decía, ¡Capicúa! Gritaba el Capicúa. ¿Qué es la palabra para denominar un número que se lee igual de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante? En este caso, hoy, 11 a 11, es un número Capicúa o un día así. Y entonces, pues, siempre, como tú lo dices, desde la numerología, obviamente va a significar algo muy especial, pero también creo que hay mucha gente que se casa mucho con estas coincidencias de días, de números, en los que hasta en horas, hasta en horas, o sea, lo mismo, ¿no? Dan las 12 del día con 12 minutos y entonces dicen, puedo pedir un deseo, puedo comunicarme con Dios, puedo pedir que algo se dé, o cuando se da el número Capicúa, cuando está esta repetición y que dices, hay algo, hay algo que los números se acomodan, que da igual verlo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, hoy es un número así, un día así, y creo que ha sido muy especial. Digo, ya ha pasado bastante tiempo de este día, estamos casi a punto de terminarlo, bueno, sobre todo allá en Argentina, pero creo que en noviembre es en sí un mes muy especial, ¿no? Yo creo que para todos es el mes en que se aproxima ya esta fecha navideña, que todo diciembre ya será un mes en que normalmente es muy festivo, yo no lo sé en Argentina, pero en México es súper festivo. Y, pues bueno, ahora será otra historia. Sí, ciertamente otra historia. Bueno, estamos en vivo y hoy, Noche de Leyendas, ¿no? Antes que nada, quiero invitarte a dejar tus redes sociales, las del programa también, para que todos los que están escuchándonos en esta apertura de la trasnoche sepan que pueden continuar con la caravana terrorífica a partir de la 1 a.m. ya con ustedes en vivo. Exacto, exacto, Héctor. Es facilísimo, ustedes pueden buscarme a una servidora como arroba carmenelipef, arroba carmenelipef, esto en Twitter, y también en Facebook e Instagram como carmenpeña, ahí estamos para todos ustedes, y en nuestro programa Facebook, que es la página donde ustedes nos pueden buscar historias del más allá, la página con mayor número de seguidores, es la mera buena, es la mera mera, como decimos en México, ahí le pueden dar like, dar me gusta, seguir, y de esa manera cada vez que transmitamos en vivo, es decir, una en punto de la madrugada, ahora argentina les llegará una notificación, hasta la comodidad de su celular, donde les diga historias del más allá, está transmitiendo en este momento, también en Twitter, arroba del más allá guión bajo, es la manera en que pueden hacer contacto con nosotros. Muy bien, ahí está Carmen Peña conectada con nosotros, Noche de Leyendas, numeral fanáticos paranormales, ¿con cuál abrimos? Con una que no viene de México, ¿verdad? Exacto, andamos muy internacionales, mi querido amigo, y probablemente hay algunos que conozcan este personaje, habrá algunos, a lo mejor venezolanos, amigos venezolanos que digan, es cierto, pues yo ya lo he escuchado, porque es de mi patria, es de mi tierra esta leyenda, pero habrá quien diga, jamás llegué a escuchar acerca de esto, y es sobre todo, de estas maldiciones, es mi querido amigo, que yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahora, y que nosotros en nuestro programa, nos lo han dicho, que la madre, que la mamá no te diga algo fuerte, es decir, alguna maldición, porque eso seguro te va a pasar, es decir, cuando la mamá te dice, o en México es muy popular, que si te dice, oye, regresa hoy temprano, si no regresas temprano, de verdad, de verdad, te aseguro, te juro, que si tú no regresas temprano esta noche a casa, vas a ver al mismísimo Satanás, se te va a aparecer el chamuco, como le decimos en México, el chamuco, bueno, pues entonces, al diablo, así lo nombramos, entonces, pasa que muchas historias coinciden, en que, se los juro, o sea, no cumplí en llegar temprano, no cumplí en esto, y lo que mi mamá me dijo, no tal cual una maldición, si, no lo hizo a lo mejor con la peor de las intenciones, pero decían, lo que mi madre me vaticinó, fue lo que me ocurrió, entonces, siempre la moraleja está en, obedecerla, respetarla, y, vamos a escuchar en esta historia, en esta leyenda, lo que puede llegar a ocurrir, cuando, haces daño, a este ser tan importante, de tu familia, ¿te parece mi querido amigo? Sí, por favor. Y vamos a escuchar, a la Sayona. Mujeres, del más allá, la Sayona. Viajemos a Venezuela, en donde los pobladores, de los llanos de aquel país, aseguran haber visto, a la famosa Sayona, pero de que trata su historia, La trágica historia, de la Sayona, cuenta que una mujer, llamada Casilda, quien se destacaba, en la zona, por su elegante apariencia, enmarcada, por una gran estatura, y una belleza, y larga cabellera negra, contrajo matrimonio, con un hombre del pueblo, ambos formaron una familia, y tenían un hogar estable, sin embargo, también cuentan, que en el pueblo, había un hombre mujeriego, y mentiroso, que pretendía a Casilda, el cual, la espiaba todos los días, mientras ella nadaba, en el río, llena de cólera, la hermosa muchacha, se dirigió al hombre, y le dijo, ¿qué, qué, qué, qué haces aquí, espiándome?, a lo que el morboso hombre, contestó, con una horrible mentira, no te estoy espiando, yo vine a advertirte, que tu hombre, te está cambiando, por otra, tu marido, te está traicionando, con tu propia madre, Casilda enloquecida, por los celos, corrió rumbo a su casa, y encontró a su inocente esposo, dentro de ella, acto seguido, le prendió fuego al inmueble, y permaneció impasible, contemplando, como el fuego, comenzaba a arrasar a todos, y todo lo que había adentro, después, Casilda se trasladó, a la casa de su madre, para echarle en cara, el haberla engañado, con su marido, y a pesar de la negativa, de la desconcertada señora, esta tuvo que salir corriendo, hacia el patio de su casa, aunque no le valió de nada, porque su hija, la atacó, clavándole un cuchillo, en el abdomen, la inocente madre de Casilda, con sus últimas fuerzas, la maldijo, diciéndole, yo no te hice nada, y jamás te metí, pero tú cometiste, el peor de los pecados, por eso yo te condeno, sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea, a partir de ese momento, se dice que la figura fantasmal, de una bella mujer, vestida con una túnica blanca, se le aparece a los adúlteros, dejando que la admiren, y pretendan, para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles sus horribles colmillos, desapareciendo, segundos después, Dios santo, tremenda, esta leyenda, Carmen, muy buena, la leyenda, de la sayona, bueno, triste, triste, esta historia, y ojalá que haya amigos venezolanos, escuchando este programa, y que puedan por ahí, pues a lo mejor, hasta completar, más esta leyenda, o si cambia, con respecto, a los lugares, en los que se ve, bueno, ya sabes, no, que una leyenda, cambia en el norte, en el sur, en el centro del país, así es que, si ustedes, u otro país, que también, comparta esta leyenda, y que nos estén escuchando, bueno, pues, háganoslo saber, en Twitter, y por ahí, con el hashtag, mi querido amigo, que hoy usamos, fanáticos paranormales, hashtag, fanáticos paranormales, sí señor, ahí estamos conectados, bueno, en un rato, volvemos con vos, Carmen, en vivo, porque hay otra leyenda, que viene de México, y que vas a interpretar, en vivo, ¿verdad? Es cierto, esta, es del Estado de México, ustedes ya verán, el horror, el horror, que también, pueden llegar a causar, los celos, de un padre, hacia su hija, esto ocurrió, en el Estado de México, y es una tenebrosa historia, si es que, quédense, quédense, porque esto, se va a poner, más, y más, macabro, es Carmen Peña, en vivo con nosotros, Carmen, te mando un beso, volvemos en un rato, venga amigo, aquí esperamos, por lo pronto, tenebrosas noches, se quedan esperando, ustedes también, estamos en vivo, usamos numeral, fanáticos paranormales, cada historia, te deja pensando, cada relato, te abraza en la oscuridad, la noche, es el momento, perfecto, la noche, paranormal, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, con Héctor Rosy, y May Martorell, bebanaradio.com, bebanaradio.com, porque ahora, suelo, es la radio, de lunes a viernes, de nueve a doce, de la noche, de nueve a doce, de la noche, la noche, en la noche, en la noche, en la noche, para normal, la noche, en la noche, te escucho todas las noches, me llevo a un cielo, la noche, la verdad, está muy buena la radio, vamos, dión, sin, la noche, night, el ritual radiofónico, de todas las noches, y desde la medianoche, hasta las tres de la mañana, y le ponemos, paranormal, normal, por bebanaradio, bebanar, mandanos un audio, por whatsapp, al once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, once, veintisiete, ochenta y cuatro, ciento siete, tres, Héctor, querido, ¿cómo estás? Mi nombre es Ariel, el año pasado, una clienta se acerca a la sucursal, la atiendo como siempre, y en un momento le digo, esta situación, yo la viví con vos, hablábamos de una amiga tuya, que estaba enferma, o tiene cáncer, y me dice ella, sí, yo tengo una amiga que tiene cáncer, y está mal, me dice, y le digo yo, pero ella va a estar muy feliz, es más, va a ser un viaje ella, le dije, se fue la señora, a la semana regresa, y me dice, ¿por qué me dijiste todo eso? Le digo, no sé, la situación la había vivido yo, y hablábamos de eso, y dice, pues sabés que esta mujer murió, pero antes de morir, ella decidió hacer un viaje con su familia, y estaba muy feliz, y yo le digo, sí, yo lo viví, lo sentía, eso, por eso te lo quise comentar, bueno, y esta mujer me miraba extrañada, porque, había sido testigo, de un déjà vu que había vivido, y nada, realmente ocurrió. Una historia que está buena para hablar en la trasnoche paranormal, es la historia de San Vito, un niño, que en el medio evo fue muerto, quemado con aceite, por esas, en esa época todo era una locura, y su espíritu quedó, y durante las pandemias subsiguientes, que existieron en el medio evo, el espíritu de San Vito, poseyó, una cantidad impresionante de personas, personas que, no solo, aclaraban, que habían sido poseídas por el espíritu de San Vito, que hacía, que se pusieran a bailar descontroladamente, no podían parar de bailar, y se ponía uno, si lo poseía San Vito, se ponía a bailar, y no paraba de bailar en dos o tres días, y salía a la calle, y bailaba, y la gente se sumaba, y se volvían unas caravanas, de gente que bailaba, y bailaba durante tres, cuatro días, hasta que quedaban fatigados, y se volvían a su casa, o hasta que morían, contagiados por la pandemia, porque al ponernse a bailar, olvidaban, todo, bueno, hay mucho para encontrar, si quieren buscar más, y seguir con la leyenda de San Vito, me parece, me parece un personaje fantástico, y bueno, les mando un saludo a todos. Mandanos un audio por WhatsApp, al 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, y me costó muchísimo, poderte poner en WhatsApp, necesitaría que, que escuches mi, lo que tengo para decir, porque, están pasando muchas cosas, y, y de última, me encantaría que, que alguien escuche mi, lo que tengo para decir, y a ver si, si de alguna manera, alguien me entiende, o pueda, entenderme, escucharme, o ayudarme, porque, está jodido el asunto, yo no sé casar, y, me peleé con mi papá, hace dos días, pero, no sé casar, no sé casar, porque, en realidad, no lo puedo dejar tirado, no lo voy a dejar tirado, jamás, pero, ya se está complicando, la situación, porque no, no quiero aceptar, nadie en la casa, hola, buenas noches, yo soy Patricia, los he llamado, ya más de una vez, desde aquí, desde Merlo, provincia de San Luis, ayer hablaron, sobre la parálisis, del sueño, y escucho, que ahora también, varios oyentes, están relatando, sus experiencias, lo que yo voy a, relatar, seguramente, tiene que ver con eso, ¿no? Parálisis del sueño, sucedió hace muchos años, yo estaba en la casa, de un familiar, no estaba en casa, era por la tarde, tampoco era de noche, me había recostado, simplemente, a dormir una, una siestita, en un diván, en un sofá, pero, horizontal, estaba acostada, yo por la tarde, duermo mucho, más profundamente, que por la noche, soy una criatura nocturna, se ve que, dormí muy profundamente, me iba despertando, y noté que no podía moverme, esa sensación tan fea, ¿no? de ser incapaz, de mover mis músculos, mis manos, mi cabeza, y esto, no puede, imposible explicar, lo que sentí, porque yo sentí, percibí, no sé, no sé cómo decirlo, que yo estaba en el techo, ahí arriba, no es que yo me estaba observando, desde arriba, no veía mi cuerpo, en el sofá, por eso, no puedo explicarlo, pero yo sé, que estaba, ahí arriba, en el techo, no sé cómo, no me pregunten, de repente, siento, un, un choque muy fuerte, en mi pecho, y al mismo tiempo, como un shock eléctrico, electricidad, en todo mi cuerpo, fuertísimo, fue realmente, como electricidad, en todo mi cuerpo, y en ese momento, muy, de a poquito, pude, comenzar, a moverme, extrañísimo, fue la única vez, que me sucedió, muchísimas otras cosas, extrañas, me sucedieron, ¿no? ¿no? Pero bueno, con respecto a parálisis, el sueño, creo que fue la única, gracias, por escucharme, yo no dejo de escucharlos, el programa es maravilloso, muchas gracias, abrazos. Gracias a vos, estamos en vivo, usamos numeral, fanáticos, paranormales, noche de miércoles, noche de portales abiertos, 11 del 11, ya lo hablábamos en la apertura, por Twitter, podés contar tu historia, numeral, fanáticos, paranormales, por WhatsApp, al 11, 27, 84, 107, 3, hola Héctor, y hola a todos, quería contarles mi historia, cuando era chica, vivía en lo de mi tía, una noche no podía dormir, porque ella había querido apagar la luz, y eso hacía que me costara dormir, en un momento, donde estaba la puerta, veo un brazo, con una ropa negra, y una mano se veía, era huesuda, se asoma con una especie de farol, y adentro una vela encendida, la vela iluminaba parte de la habitación, asustada, miro a mi tía para despertarla, y vuelvo a ver la puerta, y no había nada, nunca supe si fue un sueño, o estuve despierta, solo que yo no me había dormido, en ningún momento, los felicito por el programa, soy Daniela, 11-27-84-107-3, historias reales, podes escribir también por mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com, yo cuando tenía 8 o 9 años, actualmente tengo 15, estaba solo en ese momento, mi viejo laburaba, mi vieja también, mi hermano estaba en el instituto, lo que pasó después, es que yo tenía un aro de básquet, me colgué con mi viejito, y nada, yo me ponía a practicar tiros en el patio, tiré unas 6, y se emboqué 2, cuando voy a buscar la pelota, me agacho, y siento algo frío, en el remolino de mi cabeza, cuando levanto la mirada, veo que un hombre, que tenía una pistola, y en el hombro una metralleta, eran armas de guerra, además de lo que llevaba, lo vi a él, este hombre de pinta inglesa, sin barba, rubio, con un traje verde, y rayas marrones, y abajo, una polera roja, me pegué tremendo cagazo, me fui corriendo, en ese momento vivía en un departamento, tenía que subir escaleras, lo hice, pero cuando llegué al tercer escalón, sentí que algo me tiró de la pierna, y me caí, empecé a llorar, y mi vecina bajó, entonces, me dio vuelta, para ver si yo estaba golpeado o algo, y cuando me da la vuelta, veo que me saluda ese espectro, o lo que carajo fuera, ahora, hace unos días, en la biblioteca de la escuela, encontré un libro llamado, tu nombre en clave es Jonás, y me quedé helado, cuando vi que en la misma portada, estaba ese hombre, si pueden, coméntenle a Antonio Laceras, puede ser que vi un espectro, o lo imaginé, 11 27 84 107 3, cada historia te deja pensando, cada relato te abraza en la oscuridad, la noche es el momento perfecto, la noche paranormal, en la noche night, con Héctor Rossi y May Martorell, bebanaradio.com, 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 porque ahora, tu ser es la radio. para que los amantes del cine, no pierdan tiempo con catálogos, o buscando la calificación de los críticos, hay una compañía británica, llamada Broadband Choices, que armó un estudio, para determinar, cuál es la película de terror, más escalofriante de todos los tiempos, si, se tomaron el trabajo, de hacer un experimento, para medir, si se quiere los sustos, de las personas que estaban mirando, estas películas, y armaron un ranking, para llevar a cabo este experimento, midieron la frecuencia cardíaca, de 50 personas, a las que les mostraron, más de 120 horas de films de terror, ya me imagino del otro lado, una cantidad de voluntarios, para este experimento, que ni te cuento, y entonces, en base a los mejores puntajes, de las distintas plataformas, eligieron estas películas, y las reprodujeron, para una determinada cantidad de gente, a la que además, se le estaba midiendo, la frecuencia cardíaca, después de comparar, y analizar los números, analizar las variables científicas, llegaron a la conclusión, de que la película, que más pánico causó, fue, Siniestro, o Sinister, de Scott Derrickson, estrenada en el año 2012, que fue protagonizada, por Ethan Hawke, se acuerdan, no? De acuerdo, a los parámetros, la frecuencia cardíaca, promedio en reposo, de los voluntarios, era de 65 latidos, por minuto, y claro, mientras miraban siniestro, estas pulsaciones, de 65, pasaron a 86, sin embargo, el mayor pico de susto, lo provocó, una escena de, la noche del demonio, o Insidious, que llegó a disparar, la frecuencia, escuchen bien, del corazón, de algunos, hasta 133 latidos, por minuto, una bestialidad, bueno, obviamente, esta película, dirigida por James Wan, y estrenada en 2010, ocupó, el segundo escalón, del podio, en la investigación, pero pasemos, al ranking, no? A este ranking, del terror, porque, por supuesto, que no solo, dos películas, provocaron, que los cinéfilos, se agarren del sillón, y que cierren los ojos, o se les ponga la piel de gallina, o que peguen salto, o gritos, como me pasa a mí, personalmente, en el cine, que me da mucha vergüenza, yo, yo si me asusto, en el cine, te grito, querido, o no, vos sos testigo, es verdad, es verdad, ha pasado, pero para, no con una película de terror, yo he editado en Jurassic Park, chernac, te acordás, había una escena, de unos, no sé, que apareció, un, un super gigante, pero para, porque, tengo a favor, que me parece, que la estábamos viendo, en el cine, en el 3D, me parece, era 3D, y en pantalla, super gigante, mamita querida, pegué un grito terrible, bueno, vamos al ranking, nos metemos de lleno, tercera en el ranking, se ubicó, el conjuro, expediente warning, de conjuring, más atrás, está el legado del diablo, o hereditario, que no tuvo buenas críticas, hay que decirlo, el legado del diablo, el legado del diablo, había tenido unas críticas, espantosas, pero bueno, parece que da susto, y también, actividad paranormal, está presente, en este ranking, entonces, el top 10, quedó completo, con, está detrás de ti, o, it follows, con su título, en inglés, el conjuro 2, el caso de Enfield, que lo hemos hablado, hasta el hartazgo, en la trasnoche paranormal, con el tema del, el, el poltergeist, de Enfield, y Babadoc, Babadoc, a mí me encantó, tengo que, un día les voy a hablar de Babadoc, es una película, de terror psicológico, muy, muy copada, que tiene varias interpretaciones, obviamente, cada quien, como la mire, tendrá su interpretación, pero, es una gran película, esas películas, en las que, el suspenso, es el, 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 el principal enemigo, de tu corazón, porque no es que te van a mostrar un monstruo, que te vas a caer, por la impresión, no, 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 es la tensión, la dueña de la película, bueno, el descenso también, y los huéspedes, la visita, forman, también, parte de este ranking, la investigación, apoyada en la ciencia, de acuerdo a Forbes, guarda algunos factores limitantes, no, porque, como las 120 horas de exhibición de película, no le parecían suficiente, como para que sea, un estudio científico, de alguna manera, serio, no es mucho, dicen, al igual que el número de cintas, o películas, que se limitó a las 50 mejores calificadas, en portales como IMDB, o Rotten Tomatoes, o Reddit, Daniel Clifford, responsable de este estudio, dijo que el objetivo del experimento, era encontrar las películas, y entre comillas, de lo que digo, científicamente, más aterradoras, de la historia del género, ¿cómo haces para encontrar científicamente una explicación? Bueno, tenés que tomar una medida científica, y tratar de medirlo, con algo que, represente el susto, en este caso, los latidos del corazón, por minuto, y, como fue dicho, no tenía que depender de opiniones ajenas, a la hora de elegir, qué ver, o qué no, el fin de semana, sino que buscaban, apoyarse en la ciencia, y de esta manera, dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a armar un ranking, con las películas, que le hagan latir más fuerte el corazón a la gente, y son esas, las pelis, que están en este top ten, que te trajimos hoy, a la trasnoche paranormal, pero vos, podés agregar la peli, que te haya hecho latir el corazón más fuerte, ¿te acordás cuál era? ¿Es una que viste de chiquito? ¿Es una que viste hace poco? ¿Es una que decís, a esta no le gana a nadie, es la película de terror, que más me sacó, me sacó el corazón por la boca, me sacó el corazón por el estómago, no sé, podés contarnos, no sé, al 11, 27, 84, 107, 3, o te sumás al hashtag de esta noche, que es, numeral fanáticos paranormales, numeral fanáticos paranormales, te sumás, cualquiera de las dos maneras, 11, 27, 84, 107, 3, o al hashtag de esta noche en Twitter, con historias así, no te dormís seguro, no te dormís seguro, no te dormís seguro, trasnoche paranormal, vamos a viajar como cada miércoles a Quito, a Ecuador, donde está ella, que en Twitter es, arroba, josefa, roballo, arroba, josefa, roballo, en Instagram, arroba, dama oscuridad, y hoy, nos vuelve a traer historias paranormales, internacionales, María José Roballo, en vivo, hola, Majo, ¿cómo andás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, te comento que estoy en un lugar con bastante ruido, por si acaso, para que la gente no se asuste, me escucha cosas raras, claro, porque ya van a... sí, sí, ya está podrida, Majo, ¿sí qué? Que ya estás podrida, que te digamos, que se escuchan ruidos, entonces ya ante la duda, clara ella, no, no, podrida no, pero es para que no se asusten en van, no, y o sea, la mayoría del tiempo sí, pasan cosas raras, pero hoy sí estoy en un lugar con ruido. Dios mío, che, ¿se escuchan bien ustedes? Porque hoy May no está ahí en el estudio acá conmigo, está en Zoom, por Zoom a través de otro estudio, ¿la escuchás bien vos, Majo? Súper, la escucho como si estuviera al lado mío. Excelente, ¿y vos, May, la escuchás bien a Majo? Yo la escucho perfecta, como si estuviera al lado, pero del otro lado, mira. Qué bueno, estamos en nuestro mejor momento. Bueno, primero, ¿subiste algo a las redes sociales, Majo? Sí, subí un video, pero hoy no les voy a dar adelanto. Tuvo buena repercusión hasta ahora los videos que he subido, y el video del guardia que les comenté, le fue súper, súper bien, así que ahora les tengo igual otro video especial de un fantasma. Bien, lo vas a subir a arroba dama oscuridad, ¿verdad? Sí, lo subo a arroba dama oscuridad. Bien, y con respecto a la historia de hoy, ¿por dónde viene? Esta es una historia extraña. Ya hemos hablado varias veces, pero tiene que ver con viajes en el tiempo, con poder entrar en varios lapsos de tiempo a la misma vez. Entonces, esta es la historia de una persona, en realidad es una crónica, no voy a decir que me la contaron en primera persona, porque saben que no me gusta mentirles, pero como yo busco siempre temas, esto me pareció muy interesante, es una historia real, que está anotada como una crónica de una persona que vivió, no un viaje en el tiempo, pero que tuvo lapsos con otras personas que estaban como en otra dimensión. Es un poco rara la historia, me gustaría que me den su punto de vista, como siempre en el Twitter, que opinan, creen que puede ser real, a alguien le pasó lo mismo o no, y yo le puse de nombre eso, lapsos de tiempo. Suban el volumen, lapsos de tiempo. En Twitter usamos numeral fanáticos paranormales, María José Roballo en vivo, te escuchamos Majo. Bien, esta historia se desarrolla en el 2004, cuando el protagonista tenía 18 años de edad. Lo que él comenta es que en ese tiempo, él era como una persona bastante sola, y decidió llamar a un chat de esos que están en las líneas del 1-800, donde se puede conocer gente y hacer amistades. Lo que comenta es que en un momento, cuando estaba hablando en esa línea, se metió una especie de música electrónica, como cuando a alguien le ponen en espera, como que le ponen en espera en línea, y de repente, cambió la persona que le contestaba, ya no le contestaba el mismo chico con el que hablaba, sino una persona en inglés. Ya que él sabía dominar inglés, se puso a hablar con esa persona, y le dijo que le parece raro que hayan cambiado de persona, perdón la redundancia, porque estaba hablando con un chico, y le dicen que de dónde le están llamando, que no entienden la llamada. Y él comenta que estaba llamando a un 1-800, y le dicen que desde qué ciudad. Y de pronto, cuando él les comenta que él está en Texas, la persona le dice que él está en Londres, y que de hecho en Londres son las 4 de la mañana, cuando en Texas eran las 5 de la tarde. Entonces, no era coherente el cambio horario. Siguen conversando, y bromeando, él les dice que debe haber un error, porque él está a las 5 de la tarde, de un 11 de septiembre, y la persona en la línea le pregunta que de qué año. Y entonces él le dice del 2004. La persona no entiende nada, porque le dice que él está en el 29 de marzo del 2045. Le contesta a otra persona. ¿Sí? Le contesta a una persona en el 2045, se queda en shock, y de repente le vuelve a pasar lo mismo, como que se le va otra vez la persona que está en la línea, y vuelve a contestarle otra persona, pero que ya no hablaba inglés, estaba en Albania. Lo que le entendió era que estaba en Albania, que hablaba poco inglés, ante lo que él lo que le pudo preguntar es cuál es el año, cuál es la fecha, y esta persona le dijo que era el 11 de diciembre del 2051. Ya no dijo nada, ni en qué ciudad estaba, ni de dónde le estaba llamando, porque pensó que realmente era una broma, pero se quedó muy asustado, porque las otras personas no parecían estarle engañando, y decidió colgar el teléfono. Esta historia la escribió recién, hace pocos años, han pasado casi 16 años, porque siempre tuvo vergüenza de que piensen que está loco, y que la historia era mentira. Pero telefónicamente vivió dos lazos de tiempo donde le contestaron personas de muchos años más adelante. Como les digo, no sé si esta historia es real, pero a mí me pareció impresionante y yo sí le creo. Escúchame, ¿cómo hacen para googlear esta historia la gente que ahora, escuchándote a vos, tiene ganas de investigar un poco más? ¿Cómo lo buscan, Majo? Puede buscar crónicas de viajeros en el tiempo. La verdad que hay bastantes, hay páginas, es muy interesante lo que la gente te cuenta. O sea, yo no creo que más de 100 personas puedan inventarse historias así. Si van buscando crónicas de la gente que viaja en el tiempo, van a encontrar cosas muy, muy interesantes. La verdad que es un tema que a mí me ha gustado mucho, y de hecho hay algunos que te dan técnicas para poder hacerlo, pero la verdad yo no me atrevo ni siquiera a hacer un viaje astral, el peor, un viaje en el tiempo. Dios mío, tremendo. Gracias, Majo, como siempre vamos a repetir, pueden meterse en tu Instagram, arroba dama oscuridad, arroba dama oscuridad, o pueden ir a tu Twitter, arroba josefa roballo, con el hashtag numeral fanáticos paranormales. Y el próximo lunes volvemos en vivo. Sí, el próximo lunes volvemos en vivo, y les cuento que es casi, casi seguro que en el 2021 pueda estar por allá, visitándolos, conociéndolos a todos. Bueno, trae pastel. Voy a llevar un pastel. Me muero. No se puede. Lo primero que se le ocurre, por favor. Y bueno, querida. Se está pensando con el estómago, Majo. No se puede, o si no, traete y decirnos los que te tenemos que comprar de ingredientes y lo preparás acá. Pero sí, Héctor, está regato y re flaco, no creo que esté comiendo pastel. Regato, me muero. Estoy regato, querida. Bueno, puedo comer una porción, puedo comer una porción. Una porción. que le doy un pastel. Bueno, escúchame, entonces más o menos. Coma y nos comemos el resto. ¿Para cuándo más o menos? Yo también estoy regata, ¿no? Qué bárbaro, Majo, qué bárbaro. Tú estás bellísima siempre, bellísima siempre. Claro. Eso sí. Yo mejoré ahora. Nosotras podemos, nosotras podemos. Oíme, escúchame, ¿para qué mes más o menos, Majo? Bueno, yo confirmo en diciembre, compro el pasaje casi seguro y creería que voy en marzo porque es temporada baja. Ir en enero y febrero resulta muy caro. Claro, claro, bueno. Creo que a mediados de marzo, que es temporada baja, voy seguro. Lo digo por los bebaneros, que también te van a querer conocer. Obvio. Sí, sí, claro, claro, planeamos, pero es, vos les digo, a menos que pase algo, es casi seguro porque ya lo tengo planeado y ahora sí va todo en popa para ir. Excelente. Bueno, te vamos a esperar por acá y te esperamos el próximo lunes también en vivo. Dale, un beso, que estén muy bien. Beso grande, chau, chau. María José Roballo en vivo en la noche del miércoles numeral fanáticos paranormales. Bueno, llegó el momento de escribir, como siempre en Twitter, así llegué a la última hora de numeral fanáticos paranormales. Así llegué a la última hora de numeral fanáticos paranormales. Les pueden subir a Twitter una foto, un video, lo que quieran. Así llegué a la última hora de numeral fanáticos paranormales. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Y si querés comprar la rifa bebanera, mándanos un WhatsApp, quiero la rifa bebanera del arcade al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3. Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com Porque ahora, tu celo es la radio. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. Conecto Rosy y Maimartorelli. Bebana Radio punto com Bebana Porque ahora, tu celo es la radio. Súper noche paranormal de miércoles. Estamos en vivo y usamos numeral fanáticos paranormales. Numeral fanáticos paranormales. Ya está él, que es el verdadero explorador de cementerios. Distinguido por la legislatura porteña. Y hoy nos trae una verdadera historia de terror. Porque va a hablar del cementerio de animales real. Cementerio de animales real. Suban el volumen para recibir a Hernán Bizzari en vivo. Hernán, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, editor? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bueno, bienvenido. Y ya con el tema que planteás, empieza a generar expectativa, ¿eh? Sí, totalmente. Cementerio de animales. Claro. Quedan ahí los puntitos suspensivos. Ahora vamos a saber de qué se trata. Me gustó. Bueno, primero te pregunto, ¿cómo están tus redes? ¿Qué podés contarnos? ¿Si vas a dar algún curso, algún encuentro, algo virtual? Sí, siempre estoy con el tema de las clases. Eso siempre, todos los meses, todas las semanas, ya sea más que nada particulares, porque hay gente que quiere saber más puntualmente el tema de cementerios y enterratorios y costumbres vulnerarias. Y bueno, en las redes sociales, como siempre, en Instagram, arroba H. Bizzari, en, perdón, en Instagram, explorador de cementerios, en Twitter, arroba H. Bizzari, con B corta doble Z, en Facebook, Hernán Santiago Segundo, y en mi página web, hernambizzari.com.ar. Disculpen, pero ando con una alergia hoy, que tengo una sonoridad, acústica corneta. Sí, señor, sí, señor, que no es lo mismo que ser un corneta, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Bueno, vamos a meternos con el cementerio de animales, suban el volumen, es Hernán Bizzari, y está en vivo, en la super trasnoche paranormal. Hoy usamos numeral, fanáticos paranormales. Te escuchamos, Hernán. Más allá que suene como la saga de las películas, cementerio de animales, en esta historia no resucitan ni ellos, ni los humanos, pero sí se comentan que suceden algunos hechos paranormales. Entre los años 1960 y 1970, aproximadamente, un poquito más, algunas fuentes dicen que en la vieja calle Republiquetas, hoy Crisólogo Larralde y Galván, otros, los vecinos, quienes son los testigos reales y los que mejores testimonios dan, dicen que en la calle Galván y el pasaje Flor del Aire, en el barrio de Saavedra, funcionó la sociedad cooperativa El Refugio. Entre estas calles de Crisólogo Larralde y el pasaje Flor del Aire hay dos cuadras de diferencia, no hay mucho, pero bueno, bien vale la aclaración que hay dos corrientes. Dentro de este refugio, uno caminaba casi una media cuadra por un angosto sendero y se encontraba cubierto de yuyales hasta que llegaba a un espacio abierto y muy despejado. Y en ese lugar había un cementerio de animales. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. O un cementerio de mascotas, como más queramos llamarlo, o mejor queramos llamarlo. Se podían observar desde discretas y modestas sepulturas, como también pequeños monumentos funerarios similares a los de un cementerio de humanos. Este era el único lugar donde se podía, en la ciudad de Buenos Aires, despedirse, enterrar y hasta visitar, en el recuerdo, a las queridas mascotas. De más está decir que el caminar por este pequeño cementerio era muy parecido a visitar a los cementerios normales. Lápidas llenas de palabras sentimentales y de dolor, epitafios, hasta muchas de ellas mostraban la foto con adornos de bronce de la mascota fallecida en sí. Era un lugar perfecto para dejar a los integrantes de una familia. Todos bien sabemos que los lazos que creamos con nuestras mascotas son seres únicos y su partida llega a devastarnos en muchas ocasiones. Lamentablemente, con el transcurrir del tiempo, avanzaron algunos proyectos creados para este terreno y las topadoras derribaron alambradas, cercos y a este tan preciado cementerio de animales. Se podría decir misión cumplida, como también pasó en el sector del cementerio de Chacarita que hicieron la plaza dentro del mismo, el famoso Nexo 22 que ya hablamos en su momento. Este cementerio había desaparecido y en lugar se podía observar poca vegetación y restos de escombros esparcidos por todos lados. Allí justamente se emplazaron las partes de las canchas de tenis del Club Sirio-Livanes de Buenos Aires y el Polo Educativo Saavedra donde funciona justamente escuelas que fueron inaugurados en tramos entre el 2011 y el 2016. Una curiosidad es que a sólo a seis cuadras de ese viejo cementerio de animales existe un crematorio para ellos. Privado. Esto termina acá. Todavía hay quienes recorren esas canchas de tenis y el Polo Educativo en la noche y aseguran que escuchan aullidos y maullidos desde las sombras. obviamente nunca ven nada. Las personas que no tienen buena vibra suelen escuchar fuertes ladridos como si una jauría de perros los echara de su territorio. Obviamente estos personajes con mala o baja energía no vuelven más ya sea por miedo o porque no son bien recibidos. Dios mío tremenda historia de cementerio de animales real. Comentarios numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales y cómo te pueden escribir a vos Hernán querido. Bueno, ahora voy a subir fotos de este viejo cementerio que han quedado muy poquitas casi nada pero bueno voy a poner fotos el lugar de esta y el mapa donde estaría ubicado. Bueno, como siempre en Twitter arroba Hbizzari con B corta doble Z en Facebook Hernán Santiago Bizzari y en Instagram Explorador de Cementerios. Señoras y señores Hernán Bizzari en vivo en este super miércoles sigan usando numeral fanáticos paranormales y como siempre el cierre te queda a vos. Bien, Hernán querido otro éxito rotundo con corneta con filtro corneta hasta el miércoles abrazo grande editor chau para todos chau chau Hernán Bizzari en vivo con nosotros numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales esto recién empieza todos tenemos una historia sobrenatural para contar para contar noche paranormal con Héctor Rosy y May Martorell Bebana radio punto com Bebana porque ahora tu celu es la radio hoy la noche night es noche paranormal noche paranormal en vivo hasta las 12 punto de la noche aquí en Argentina claro estamos en vivo y usamos numeral fanáticos paranormales ella sigue en México ahora si ya se empieza a preparar porque en un rato comienza historias del más allá a la 1 a.m. hora de Argentina 10 de la noche hora de México ella que es periodista locutora actriz de doblaje y mucho más y hoy nos trae ya en la apertura estuvo con la leyenda de la Sayona y ahora llega otra leyenda que en este caso es de México pero la va a traer en vivo y en directo ella que es Carmen Peña y está con nosotros nuevamente Carmen estás ahí mi querido amigo aquí seguimos como dice ya más para allá que para acá o sea ya más en Mexiquense Radio preparándonos preparándonos para este programa bien bueno y hablamos y hablábamos de la Sayona al principio del programa una leyenda de Venezuela y vos prometiste otra leyenda la Sayona y vos prometiste otra leyenda prometiste otra leyenda que viene ahora de México y que tiene una especie de maldición exacto hablábamos de este ataque de una madre perdón de una hija a su madre por los celos por esas cosas que de repente ya no te dejan pensar y que te hacen actuar con las vísceras bueno pues este es un caso muy parecido esto ocurrió muchos años atrás muchos años atrás y bueno como ocurrió en muchos lugares antes por ejemplo no eras tan libre de casarte con quien tú quisieras sino que los matrimonios ya tenían que estar pues los padres tenían que haberse puesto de acuerdo y a lo mejor ya tu matrimonio pues estaba negociado con alguien más ¿no? sobre todo en el caso de las mujeres pues ya estaba con quien te ibas a casar así fuera una jovencita con un viejo una persona ya muy adulta no importaba porque eso convenía a la familia bueno esto hablamos de más o menos el año 1850 a 1950 que esto ocurría con los famosos hacendados en México ¿sí? que eran ya aquellos que ya no eran precisamente españoles ya eran criollos nacidos en México pero que tenían haciendas y entonces ahí tenían a muchos peones que trabajaban para ellos entonces esta leyenda se lleva a cabo o sucede en una ex hacienda ubicada en el municipio de Ixtapaluca este municipio es parte del Estado de México bueno guarda una realmente y literalmente una escalofriante historia entre sus paredes el nombre de Ixtapaluca proviene del idioma náhuatl que significa lugar donde se moja la sal y cuenta una leyenda que durante la época colonial en Ixtapaluca existían muchas muchas haciendas pero una de ellas una destacaba sobre las demás debido a su gran riqueza ahí tenían mucho mucho dinero y era justamente en aquella hacienda donde vivía Gervasia una hermosa joven escúchenlo muy bien de apenas apenas 17 años que a decir verdad vivía muy muy reprimida por su padre don Pedro un hacendado conocido por su frialdad y egoísmo bueno se dice que entre Gervasia y un muchacho muy guapo muy simpático llamado Eliseo uno de los peones de la hacienda había surgido una relación amorosa que por supuesto no era aceptada por su padre don Pedro sin embargo a la joven pareja no le interesaba nada más que el amor que se profesaban el uno por el otro en una ocasión el novio de Gervasia se armó de valor e intentó hablar con el hacendado pero los mozos de la hacienda simplemente le impidieron el paso no pudo hablar nunca con don Pedro al darse cuenta de ello Gervasia le pidió a su amado que no intentara ya buscar a su padre que era imposible que jamás jamás lo iba a recibir ya que seguramente sería muy agresivo con él es más la misma Gervasia temía por la vida de su amado Eliseo y si mi padre le hace algo no 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 yo no puedo perder al amor de mi vida bueno entonces en su lugar Gervasia se acercó hasta el despacho de don Pedro su padre y temerosamente tocó su puerta ¿quién es? contestó agriamente don Pedro soy soy yo padre ¿puedo pasar? sí adelante ¿qué pasa Gervasia? pues pues quiero contarle algo padre ¿algo? ¿de qué o qué? pues pues mire padre la verdad es que es que me he enamorado perdidamente de un hombre que vive aquí en la hacienda ¿sí? y a ver dime ¿de quién se trata? se trata de se trata de Eliseo el es uno de los que ayudan en el campo ¿te refieres a el Eliseo el peón? sí padre ¿y qué piensan hacer o qué? ¿o para qué vienes a contarme esto aquí? preguntó enérgicamente don Pedro pues yo quisiera padre contar con su bendición para poder casarme con ese hombre de verdad de verdad padre yo estoy enamorada de él la cólera del hacendado era tan grande que en ese momento comenzó a fabricar un horripilante plan para impedir que su hija y el peón estuvieran juntos sin embargo trató de disimular frente a Gervasia contestándole está bien Gervasia está bien te doy mi permiso para casarte con él ándale vete salte a verlo pero esas palabras de don Pedro realmente tenían otro significado ya que en su mente perversa pensaba antes muerta Gervasia antes muerta que verte casada con ese peón los días transcurrieron y Gervasia planeó cautelosamente cada detalle de su boda ya que esperaba que todo saliera de maravilla y así pasó la boda se llevó a cabo claro don Pedro no estuvo presente de hecho su hija se sintió tan mal porque hasta el momento en que ella debía ser entregada en el altar por su padre este no estaba en fin la hermosa novia llegó a la hacienda junto con su enamorado y en ese momento su padre salió hasta la puerta y le dijo eh Gervasia ven para acá hija venga mija ven ahí su padre lo llevó a una habitación una de las más apartadas de la hacienda alegando que necesitaba hablar con ella pero cuando llegaron a la habitación don Pedro empezó a golpear salvajemente a la muchacha hasta que la novia quedó completamente inconsciente entonces el malvado don Pedro la llevó a un cuarto más pequeño y sin más sin más miramientos la emparedó desde entonces desde aquella ocasión nadie ni siquiera el enamorado Eliseo supo más de la pobre Gervasia pasaron los años la hacienda tuvo varios propietarios desde aquellos hechos fue dividida y vendida como viviendas y en una ocasión en que los albañiles estaban derribando una pared encontraron a una mujer convertida en momia vestida de novia y con una horrenda expresión de terror en el rostro era Gervasia era esa pobre mujer la que fuera emparedada por su padre siglos atrás por haberse enamorado de un hombre pobre Dios mío tremenda historia no solamente que nos contó sino que nos hizo vivir Carmen Peña en vivo comentarios en twitter numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales y como pueden hacer para escribirte a vos porque seguro va a haber mucha gente que te va a querer felicitar por esta interpretación Carmen muchas gracias por ahí sus comentarios muchísimas gracias me encanta esta conversación que por ahí ya de hecho veo algunos tuits desde hace un rato que participábamos gracias mis queridos amigos un abrazote para todos ustedes en twitter arroba carmen elipef arroba carmen elipef o carmen peña también así lo pueden buscar y en instagram o facebook como carmen peña ahí haremos contacto los leo si pueden buscar imágenes de esta sobre todo esta leyenda de gervasia en el municipio de ixtapaluca ahí podrán ver como bueno ya es una fotografía o ya es una imagen retocada pero imagínense que derrumbas una pared y resulta que ahí hay una persona emparedada está tremendo esto dios mío de verdad tremendo y bueno una super noche de leyendas nosotros nos vamos a volver a escuchar el próximo miércoles carmen obviamente éxitos ahora en historias del más allá y como siempre te dejo el cierre a vos muchas gracias mi querido amigo vámonos corriendo a esta cabina de mexiquense radio pero yo los invito a que esta noche cuando termine la trasnoche paranormal intenten dormir si no pueden hacerlo bueno escuchen historias del más allá pero si aún después de escuchar historias del más allá tampoco pueden dormir intenten cerrar los ojos y lo mejor lo mejor que yo puedo desearles en ese momento es que lo que aparezcan ahí sean por lo menos dulces pero muy dulces eso sí pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal llegó el momento de escribir ¿dónde estás? ¿en qué rincón del país estás listo para la historia? ¿te animás a subir una foto a twitter? ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno te queremos ver subí una foto con el hashtag numeral fanáticos paranormales subí una foto desde donde estés si nos estás escuchando por radio concepto por 95.5 sacale una foto a la radio subí un video también subilo o envíalo por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 estamos en vivo y empieza el terror si todavía no no te inscribiste en el curso de locución que voy a empezar a dar ahora muy pronto el domingo 22 de noviembre todavía tenés tiempo mandame un whatsapp Vector quiero inscribirme en el curso de locución es por zoom por la compu mandame un whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 historia central estreno en el aire esta es la historia real de entre tumbas escrita por Fernando Quiroga para la nueva de las interminables y más impresionables leyendas urbanas como olvidar la que se refiere sobre tres amigos que en una noche de invierno se topan con un cementerio y mientras que dos se disponen a rodearlo uno de ellos decide atravesarlo para ser encontrado muerto el número de los protagonistas difiere también el motivo o la situación de la muerte sin embargo al igual que la dama con el vestido de la mancha de café esta popular leyenda urbana se ha extendido en varios lugares de la provincia de Buenos Aires La Pampa y San Luis en Bahía Blanca no hay versiones registradas quizás por la extensión de nuestro camposanto no así en la vecina ciudad de Punta Alta donde las seis hectáreas de cementerio invitan a que el relato obtenga un escenario más que propicio la versión puntaltense nos sitúa en los años 70 el antiguo barrio Gotlin en las afueras del ejido urbano habría sido el lugar donde los tres amigos Javier Martín y Gonzalo degustaban de un asado en una reunión de jóvenes la noche fatal habría sido la madrugada helada de un sábado de julio de 1974 aunque otras voces advierten que el hecho podría haber acontecido tres años más tarde en plena dictadura en 1977 como fuere de los dos sobrevivientes solo dimos con el paradero de uno de ellos en el viejo barrio de las ranas antigua denominación puntaltense de Villanora actual barrio Laura habría vivido hasta 1981 Javier Alejandro Palomo apodado el ruso aparentemente su paradero actual sería San Nicolás pero al comunicarnos con la casa del hoy sexagenario presunto testigo presencial del relato nos negaron que hubiese relación alguna tanto con la situación como la locación aún manifestándoles a los interlocutores incómodos que los nombres familiares y registros por los cuales llegamos a esa comunicación coinciden plenamente con los de la familia formada por el entonces muchacho de 18 años de una forma o de otra la versión rosaleña del escalofriante relato goza de actualidad y presunta veracidad después de disfrutado el frugal encuentro gastronómico los muchachos mencionados y otros presentes habrían despuntado el vicio de narrar historias de fantasmas llegando a la que asegura que los espíritus inquietos y ocultos de niños que murieron sin bautizarse se manifiestan en perseguir y acechar a los vivos tal vez por la envidia y el dolor de no poder haber desarrollado una vida propia otro amigo entrado en bebidas espirituosas aseguraba haber visto en el cementerio de la localidad almas de niños robicundos que flotaban por encima de la sección de tumbas infantiles presididas por desorbitadas estatuas de ángeles de mirada torva imbuidos en las fraguas de la animosidad y el desparpajo uno de ellos propuso ir al cementerio a esa misma hora a investigar la veracidad de lo que contaban situación frecuentemente rechazada por un par de amigos con los pies en la tierra la mecánica adolescente se redireccionó y muy pronto estaban concentrados en otros menesteres todos menos Martín quien para sus adentros ya había decidido entrar al camposanto la fría madrugada dio fin al encuentro entre amigos se despidieron cada uno rumbeó para un lugar diferente y Javier, Martín y Gonzalo los tres protagonistas de la leyenda comenzaron a surcar Calle Roca la cual a la altura del barrio en donde estaban se corta abruptamente en la parte de atrás del cementerio llegando al sordido lugar estratégicamente Martín soltó la iniciativa de llevar adelante un desafío un tanto macabro tal cual lo habría dicho cruzar por el interior del cementerio para retomar la calle del otro lado la cual sigue su recto recorrido ante la negativa irrevocable de sus amigos y ya apelando a toda su terquedad redobló la apuesta les dijo que quería jugarles una carrera ellos por afuera bordeando las seis hectáreas y él por adentro que si bien pareciese que tendría ventaja porque iría en línea recta que no olvidasen que ellos iban a circular sin obstáculos y que él se enfrentaría a diferentes desniveles tipos de suelo y caminos ya que los mausoleos las cruces y las irregularidades de las construcciones le iban a dificultar el tránsito los dos amigos divertidos y relajados aceptaron en buen grado la bizarra propuesta viéndolo trepar por el cerco recuperable y oyendo a lo lejos pisada sobre la hierba mojada y el mármol infranqueable fue la última vez que lo vieron con vida Javier y Gonzalo no se apuraron abordaron el descampado de la calle lateral 25 de mayo la cual a fines de los años 70 era prácticamente una huella doblaron por la esquina blanca que se acercaba al ingreso por el otro lado de la calle roca y allí esperaron entre bromas y cargadas la llegada del demorado amigo al cual ya empezaban a llamar entre risas advirtiéndole que no hacía falta que se esconda que se bancara que había perdido la apuesta nada media hora 40 minutos una hora y el encapotado cielo de las 3 de la mañana era interpretado como el peor de los augurios para ambos nada martín no volvía la incertidumbre trocada en desesperación les hacía persignarse y querer correr sin demoras al destacamento policial sin embargo optaron por aquello que jamás hubiesen imaginado entrar a buscarlo saltaron la valla helada la pared descascarada que presidía el acceso y se internaron en la más profunda oscuridad el viento pareció acompañar con un nuevo siseo húmedo la búsqueda impensada sendos y ocasionales claros de luna obraban de serpenteante vía débilmente luminosos entre tumbas y desniveles un vaho putrefacto que asemejaba el olor acre de la sangre algo de descomposición y el frío creciente coronaban una noche de presagios olvidables y siniestros las filas de panteones se intercalaban abruptamente con ocasionales tumbas al ras de la tierra Javier y Gonzalo olvidando el pudor adolescente se tomaban del brazo del cuello y de las manos avanzaban a horcajadas del misterio eludiendo antiguos conceptos y llorando a viva voz Martín gritó Gonzalo entrecerrando los ojos que lagrimeaban ante la borrasca creciente la efigie maldita de un búho cruzó la tempestad y el cielo se iluminó en cúmulos indefinidos comenzó a llover desconsoladamente Javier se sacó la campera y la blandió en lo alto para tapar ambas cabezas y consecutivamente el primer relámpago les marcó en una horrorosa intermitencia el camino definido hacia un claro abierto en una terrorífica perspectiva los amigos comenzaron a gritar desganitándose el cuerpo sin vida de Martín se levantaba inerte de pie con el cuello desgarrado y atravesado por una punta de hierro pendiendo de una tumba alta y antigua de la zona de los niños esas que guardan cuerpos de recién nacidos fallecidos con un cerco de rejas que asemejaban tremendos corralitos góticos de metal oxidado descompuestos empapados con el alma quebrada y el corazón desbocado emprendieron una rápida huida por el mismo camino que habían entrado dicen que en el fin zigzagueante del cementerio helado hacia el muro que los separaba de la calle entre la tormenta en su cenit y la confusión de la intempestiva retirada vieron no sin el miedo más grande jamás experimentado una imagen vaporosa y estilizada con la campera de Martín junto a figuras extrañas en el aire espectros rubicundos que flotaban por encima de la sección de tumbas infantiles presididas por desorbitadas estatuas de ángeles con mirada torva nunca más se supo de ellos solo que llegaron a contar esta historia que de leyenda al parecer no tiene nada pero de realidad tiene todo esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio super aplausos super aplausos para todos ustedes para cada uno gracias totales una noche más siendo trending topic nacional numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales somos tendencia en la república argentina pueden seguir usando ese mismo hashtag numeral fanáticos paranormales porque como siempre ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana acá en Bebana Radio acá en concepto 95.5 hasta las 3 seguimos en vivo ahora con el bonus numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales pueden acompañarnos también en canal 26 ya empieza la trasnoche 26 por canal 26 pueden ir ahí también y pueden suscribirse a Bebana Radio triple W Bebana Radio punto com barra me quiero suscribir te metes ahora en internet triple W punto bebanaradio.com barra me quiero suscribir por solamente 150 pesos nos ayudas un montón a seguir al aire a seguir sosteniendo a Bebana Radio a seguir creciendo también triple W bebanaradio.com barra me quiero suscribir o si no mandame un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 173 quiero suscribirme al 11 27 84 173 cerramos una super noche de miércoles 11 del 11 11 de noviembre en el que tuvimos un día espectacular con 26 27 grados sol radiante esta última hora espero que hayan disfrutado la tarde el día de hoy y espero que vos también lo hayas disfrutado arroba Centu el águila bienvenido Centu como me voy a olvidar que haces papito que onda que onda como andamos todo bien gracias a Dios feliz el sol te pone más feliz disfrutaste el sol hoy mucho si 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 la verdad que especialmente hoy que salí a correr temprano este y después tuve que hacer varias actividades en la calle no no muy bien me hizo muy bien o sea que sos como sos como Neustad que duerme 4 horas porque te acostás a esta hora 1 de la mañana y a las 6 arrancás a que hora arrancaste hoy 6 y medio 6 y medio un poquito más 6 y medio ajá pero después dormís siesta o te la bancás dormiste un poco ah ya antes dormía siesta ya no con los chicos viste claro creo que también la edad o sea no estoy tan siestero claro claro tal vez viste cuando llegue el momento de las vacaciones le puedo hacer pero no no estoy como Neustad 4 horas muy bien lo único que la diferencia es que no se te escapan los huevos pero después estás como Neustad estamos en vivo usamos numeral fanáticos paranormales bueno hoy para cerrar esta noche de miércoles vamos a hablar del miedo pero como del miedo se habla siempre y en general se habla de manera abstracta del miedo o bien genérica vamos a tratar de focalizarnos y hablar del miedo pero en la vida cotidiana el miedo en la vida cotidiana ante una toma de decisiones que la vida ya sabemos y lo hablamos mucho acá es una decisión constante que va tomando uno el miedo en la vida cotidiana que te puede paralizar para tomar una de esas decisiones o para seguir adelante en tu vida el miedo en la vida cotidiana que a muchos les complica esa vida cotidiana ¿cuántos de ustedes vos que estás escuchando la radio tal vez tenés ahora una preocupación antes de ir a dormir y tiene que ver con un miedo latente que está ahí miedo a perder a alguien miedo a perder el trabajo miedo a que se vaya todo al carajo económicamente miedo a enfermarse bueno el miedo en la vida cotidiana es como el disparador sentú para hablar y la pregunta que yo te planteo a vos y a la gente que nos escucha es ¿convivimos con el miedo? digamos ¿es un hecho que vamos a convivir con el miedo o tenemos que hacer algo para dejar de tener miedo en la vida cotidiana? mira la vida es frágil no sé si hace bien que te diga esto porque puede parecer sonado pero nosotros nos vamos a dormir y no sabemos si el día de mañana nos despertamos por un montón de cuestiones porque revienta todo o porque qué sé yo un coagulito que zafó viste de ser eliminado antes y te clavó en el cerebro y chau la vida es frágil es una así como es fuerte para muchas cosas es frágil para otras ¿no? y creo que aprendemos a convivir con situaciones de inseguridad porque el miedo se basa en la inseguridad en temores también en fantasmas que nosotros creamos y recreamos que vienen de la historia que también tienen que ver con nuestra forma de ser desde que llegamos al mundo ¿no? con cuestiones que nos faltaron con cuestiones que a lo mejor no fueron las mejores cuando tuvimos que formar nuestra identidad nuestra forma de ser y convivimos permanentemente ahora la verdad Héctor hay cuestiones que están en nuestras manos y otras no ¿qué es lo que uno debería hacer en el común diario? o sea aquellas que están que se van de tus manos bueno creo que es tratar de confiar y tratar de ampliar los proyectos que tenés de manera personal social qué sé yo familiar y aquellas que sí están en nuestras manos bueno obviamente como bien dijiste en la introducción hay que saber meditar hay que saber que hay riesgos o sea no tenés seguridad si vas a tomar una decisión o si no en ambas situaciones siempre hay pros y contras pero me parece que lo más importante para las decisiones que implican digamos atravesar la situación del miedo es tener en cuenta dos tips si me permití compartirlo ¿no? primero que ninguna atención exterior o sea llámese situación laboral situación de definición inmediata en lo económico además a mí me apure tanto que me impida tener la libertad de poder tener el tiempo necesario para tomar la mejor opción y el segundo tips que creo que también tiene que ver digamos en relación a esto que te estoy especificando es este no solamente proyectar situaciones que a mí me beneficien sino por sobre todas las cosas proyectar situaciones que beneficien a toda mi circunstancia o sea no pensar solamente en uno no tener una mirada egoísta ver también cómo eso que yo voy a tomar como decisión también implica un mejoramiento para las personas que me rodean ¿por qué? porque también implica romper esa situación de soledad que a veces la situación de miedo genera y que nos hace entrar en un pánico escénico que realmente tampoco es valioso y tampoco es bueno para la hora de tomar decisiones esa es una tensión ya interna que uno se genera no sé si es claro lo que traté de transmitir corregime o preguntame si en algo no fui claro o fui confuso no, perfecto perfecto y como para cerrar esta noche de miércoles pregunto también entonces vamos a convivir con el miedo digo es un hecho que vamos a convivir con el miedo quizá tenemos que transformar ese miedo en un como vos decías en un potenciador digamos a vivir en un potenciador a la vida en lugar de que sea un yunque o una traba ¿no? claro exacto exacto porque bueno el miedo es necesario para poder tener justamente la virtud de la valentía no es la ausencia de miedo la que te hace valiente la ausencia de miedo significa ser temerario ahí si uno puede hacer un montón de cosas bastante arriesgadas y comprometedoras y irracionales el miedo es como la fiebre para el cuerpo te está alertando de algo te está preservando de ser muy premeditado de ser a veces muy porfiado te permite tener cierta cierta cuestión cerebral para analizar los pasos y las consecuencias y también te da digamos esto es tan importante que para nosotros que para nosotros es y tenemos que cuidar que es la libertad y la responsabilidad de la decisión que tomamos si tenés miedo yo te puedo asegurar significa que sos responsable y sos libre y aparte que tenés voluntad e inteligencia porque te está aplicando a vos tu situación humana un contexto de decir bueno esto lo estoy tomando lo estoy decidiendo y esto me hace también a mí plenamente persona obviamente vamos a convivir porque forma parte de la vida y forma parte de nuestra esencia y de nuestra existencia bueno pueden opinar ustedes también numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales pero ahora llegamos al final con la bendición de Alejandro Centurión hoy estaba mirando observando los rostros de aquellos que se animaron a formar parte y se animaron a formar parte de esta comunidad que significa cervevana y te encontraba a vos Matías Pérez a vos Leonardo Vélez como bien decís en la presentación que hacés cuando ingresamos a tu vínculo de Twitter buen tipo papá esposo hincha de la T supongo de Cordoba obviamente de Tallere bueno todos nosotros tenemos como Leo esa posibilidad también de descubrir y también poder plasmar en palabras simples sencillas y precisas características bondadosas de nuestro ser y nuestra persona pensaste alguna vez ahora lo hacemos antes de que vayamos a dormir pensaste nuevamente si lo pensaste alguna vez cuáles son esas características que a vos te definen la bondad la paciencia la serenidad la fortaleza la constancia la escucha la empatía cuáles de todas estas palabras o muchas más hoy podemos aplicar en vos cuáles de estas palabras estos valores estos pilares de vida podemos agradecer en vos pensalo reconocelo abrazalo y en ese abrazo descubrí que también hay alguien grande que todas las noches te vuelve a ungir como hijo y decirte tengo confianza y tengo siempre plena plena certeza de que esto que vos tenés se va a potenciar y se va digamos a prolongar en el día de mañana señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en vivo en esta noche de miércoles sigan usando numeral fanáticos paranormales numeral fanáticos paranormales y mañana volvemos en vivo mañana volvemos en tu querido mañana volvemos y ya un gran abrazo para todos un abrazo para todos ustedes también gracias por acompañarnos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor como todas las noches los invitamos a escribir en twitter numeral fanáticos paranormales que significa para vos trasnoche paranormal o desde cuando nos escuchas cual fue la primera vez el primer día la primera noche que escuchaste la trasnoche me lo contas numeral fanáticos paranormales en twitter o por un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 pero contalo bien contalo con detalles estaba haciendo zap estaba laburando enganché en la época en la próxima chau en la próxima la próxima y Gracias por ver el video.